Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre mi herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero cómo le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunté ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? Pero cómo le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te diera lo que No te diera yo Que fallé como amante No te diera yo No te diera yo Yo lo comprendo Pero cómo le explico a mi corazón Que le explico a mi corazón Yo lo comprendo No te diera yo No te diera yo Pero eso No te diera yo Que le explico a mi corazón Pero cómo le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunté por qué razón tú de mí te alejaste Pero cómo le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te diera lo que no te diera yo Que fallé como amante